Caminito de la escuela Y una goma lleva el perro Una goma de borrar Cinco gatitos muy bien peinados Alzando los pies Ampara el kinder entusiasmados De ir por primera vez Caminito de la escuela Pataleando hasta el final La tortuga va que vuela Procurando ser puntual Caminito de la escuela Porque quieren aprender Van todos los animales Encantados de volver No falta el león Ni el tiburón Hay monos también Porque en los libros siempre se aprende Cómo vivir mejor El camello con mochila La jirafa con su chal Y un pequeño elefantito De la mano de mamá De la mano de mamá De la mano de mamá Gracias, gracias, muy lindo Gracias, gracias, muy lindo Gracias, gracias, muy lindo